Nosotros estamos viviendo un sistema donde pareciera que la Constitución es una tira de papel. Y la Presidenta que dice que a veces habla de la Constitución, evidentemente no la ha leído. Hay una violación permanente de la Constitución Nacional y creo que esto es muy grave porque le quita límites al Presidente, entonces nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entre tanto palabrerío aparece la Constitución Nacional. En la efervescente Argentina de hoy, y sobre todo después de la sospechosa muerte del fiscal Nisman, las palabras van y vienen creando una gran confusión. El gobierno descalifica, agrede, miente con frases terminantes y tono enfático y sobreactuado. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Todo esto ha puesto en juego nada menos que el respeto por la ley de leyes, la Constitución Nacional. ¿Es respetada la Constitución en este momento en todos sus términos? La base de todo es la Constitución, esto es lo que no entiende la señora Presidenta. Nadie desde otro poder le puede decir a la Presidenta que se calle la boca y no hable, porque hablar voy a hablar todas las veces que quiera hablar. Permanentemente se inmiscuye en lo que hacen los otros poderes. Así por ejemplo el Poder Legislativo lo transformó en un apéndice del Poder Ejecutivo. Los voceros del gobierno más intolerantes han tomado este trágico e histórico episodio de la muerte de Nisman como la última batalla antes del crepúsculo. No hay lugar para los pusilánimes, hay lugar solamente para los corajudos. En una guerra la primera víctima es la verdad. Este es un dicho muy conocido que tiene como 2000 años de vigencia. En el caso Nisman son tantas las contradicciones del gobierno que también la gran derrotada es la verdad. Algo que está en tela de juicio hoy es la división de poderes garantizada en el artículo primero que dice La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente constitución. Y la posible tensión entre los poderes aparece en el artículo 109 que dice En ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Es decir, un buen romance eso quiere decir que el presidente no puede meterse en la labor del Poder Judicial. Por eso cuando la presidenta agrede a los jueces, por ejemplo, el episodio lamentable y horrible del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ella dijo, primero dijo que era un suicidio, después dijo que era un asesinato, después dijo cualquier cosa. Está violando el artículo 109 que le dice que no puede ejercer funciones judiciales ni sugerir cosas. ¿Cómo no voy a poder yo, que soy la presidenta, que estoy sometida al juzgamiento primero del Parlamento y después de los jueces y fiscales no voy a poder hablar, por favor? A veces tengo la impresión de que no entiende nada la señora presidenta, porque ella es la que más habla en el país. Para el constitucionalista, la presidenta estaría incursa en lo que dispone el artículo 53 por mal desempeño de sus funciones. La presidenta miente, que lo hace con cierta habitualidad, particularmente cuando el gobierno anuncia la tasa de inflación, ¿no es cierto? Eso es incurrir en mal desempeño. Y hay un artículo de la Constitución Nacional, el 53, que habla cuando se le puede hacer juicio político a los ministros, jefe de gabinete, vicepresidente y presidente, es cuando es mal desempeño. El presidente no puede mentir. Capitanich quedará en la historia por haber roto un diario en cámara. Impulso autoritario que lo engordó aún más a él y a su ego y que dio la vuelta al mundo. Es cierto que no hay censura previa, que es lo que garantizan los artículos 14 y 32 de la Constitución, pero... Acá no hay censura previa, sí lo que hay es un hecho posterior que al romper las páginas de los diarios, simbólicamente que está diciendo, ahora rompo el diario, después puedo romper otra cosa. Esto es, es decir, tiende a amedrentar, a cuestionar la libertad de expresión. No toleran, no toleran que un periódico o una persona no esté de acuerdo con ello. Se cuestionan la posibilidad de la disidencia, de la crítica. Aunque se victimice la realidad es que el gobierno lleva sus decisiones más allá de los márgenes. Y rojo de furia y atolondrado por no poder imponer ni el verano feliz, ni los cuentos chinos en la agenda diaria de los argentinos, eligió escapar hacia adelante, atropellando todo lo que encontraba a su paso, incluida la Constitución. Así, simbólicamente, nuestra carta magna se parece al librito de la Constitución que mostraba a Hugo Chávez, disminuida, chiquitita, casi minúscula. Pero nuestra realidad dice que hay un fiscal muerto en circunstancias extrañas, justo cuando acababa de denunciar a la presidenta de haber hecho un acuerdo para garantizar la impunidad de los terroristas que volaron la AMIA. Los hechos son sagrados y son imperturbables frente al relato.